Ahora sí, ya estamos listos, ya estamos con el abogado J. García, el abogado de inmigración. Abogado, buenas tardes, qué gusto de saludarle. ¿Cómo le va, abogado? Pues muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están, Pato Zorrillo? Contentos, gracias a mi padre Dios. Muy bien, abogado. Oiga, abogado, pues aquí sacados de onda con lo que está pasando en Washington, abogado. Fíjense que los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron hoy martes sobre la resolución que detallará sus procedimientos a medida que avance la investigación del juicio político con el presidente Donald Trump, abogado. Así es. Hasta ahorita tenemos seis comités que están investigando esto. Están citando a testigos y el presidente y los republicanos se quejan que no es un proceso legítimo porque la Cámara no votó formalmente para iniciar este proceso. Así que lo están investigando seis comités. Entonces, el presidente dijo, no voy a cooperar porque esto es ilegítimo. Pero ni la Constitución, ninguna ley, ninguna regla del Congreso requiere que tomen este voto. Es más, cuando empezaron la investigación de Nixon, los comités hicieron la investigación por tres meses antes de tomar este voto. Pero ya se cansaron los demócratas. Después de un mes de investigación anunció Nancy Pelosi que para probablemente el jueves se va a presentar una resolución formal ante el Pleno para pedir que empiecen formalmente este juicio político, el proceso de impeachment. Y van a definir el proceso que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, van a asignar todo el proceso al comité judicial. En lugar de tener seis, va a ser nomás uno. Y vamos a tener audiencias públicas. Ahora el público va a poder ver a los testigos. Van a definir cuáles son los derechos del presidente Trump y sus abogados en este proceso. Válgame. Oiga, abogado, de ser encontrado culpable y todo ese rollo, obviamente se le va a debilitar más. Ahora sí, ya ve que se anda, se quiere lanzar de candidato de nuevo. Ahora sí que pues menos, ¿verdad? Probabilidades para él. Así es, sabemos que el Congreso es como un gran jurado. Ellos nomás investigan y recomiendan si pase a un juicio o no. Es como un gran jurado. El encauzamiento, el indictment. Si van a poner la acusación formal contra el acusado para un juicio ante la Corte. O sea que si aprueban esto con simplemente 51% del voto, tiene que llevarse a cabo un juicio en el Senado. Tenemos 50 y creo que 53 republicanos, 47 demócratas, incluyendo dos independientes. Para remover a Trump se requiere 67 votos. Wow. 67 votos. Ok. Así que básicamente los demócratas necesitan como, necesitan 20 republicanos, 47 más 20 son 67. Si no consiguen 20 republicanos que voten para remover a Trump, se queda. Se queda como presidente. Así pasó con Clinton. No tuvieron suficientes votos para removerlo. Pero hace dos semanas en Fox News, Chris Wallace dijo que reportes de Washington indican que probablemente hay una probabilidad de 20% de remover a Trump. O sea que si estamos hablando de votos, oye, pues quizás ya son como ocho, quizás nueve republicanos que estarían listos para removerlo. Wow. Así que son 20 republicanos que tienen que unirse con todos los demócratas para remover a Trump. Bueno, abogado, gracias por el informe. Por otro lado, platíquenos las buenas noticias para nuestros hermanos salvadoreños, abogado. Tenemos buenas noticias para los salvadoreños. Acaban de anunciar una extensión del TPS por un año. Antes eran 18 meses, ahora pues un año. Esos permisos se vencen en enero. Así que tenemos una extensión por un año, pero no sabemos si tienen que hacer aplicación nueva para un permiso nuevo o el permiso que tienen se extiende automáticamente por un año. Eso lo tiene que aclarar el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, la inmigración. Pero con lo menos tranquilos. Ok. Tienen un año más. Por otro lado, abogado, las personas que tengan doble condena o doble, 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 ¿cómo se llama? DWI. DWI. ¿Qué va a pasar con ellos, abogado? Las nuevas, cuéntanos. Fíjate nomás, Pato. Anunció el Procurador General de los Estados Unidos. Para personas que están en proceso de cancelación, si te pescó en migración, te pusieron en deportación y estás peleando tu deportación porque tienes más de 10 años aquí. Ajá. Tienes hijos, esposa o esposo o padres que son ciudadanos o residentes, puedes pelear tu deportación si adicionalmente tienes buen carácter moral. Vale. Como venta de drogas, un secuestro, abuso sexual de menor, violencia doméstica, todo eso involucra falta de buen carácter moral. Ahora, por primera vez, el Procurador General dice que si tú tienes convicciones o condenas múltiples por manejar ebrio, por DWI, eso ahora te va a descalificar. Ay, ay, ay. Imagínate nomás. Así que se pone más difícil para toda la gente que está peleando su deportación por medio de cancelación y esto lo acaban de anunciar. Así que, ¿cómo ves, Pato? Hay que portarse bien, mi gente. Sí, por favor, hombre. Por eso hay muchas personas, nosotros nos cansamos de decirle, por favor, si vas a ir a un evento, si te piensas echar unas chelas, asigna un conductor, por favor. Y ahorita, pues, ¿quién no sabe cómo agarrar un Uber? Todo el mundo sabe cómo hablarle a un Uber, cómo agarrar un Uber, cómo hablarle a un taxi. Ey, a la ex de perdida, Pato. Ya que estás ahí llorando por ella, mejor diré, ven a recogerme. También la ex le va a hacer el favor, pero se va a meter en problemas con el actual. Sí, tiene razón. Gracias. 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 Gracias.